¡Hola mis diamantitos! ¿Qué tal el día de hoy? Bueno, hoy os traigo un tutorial, reseña, review de el último haul No pudimos hacer unboxing, solamente haul Así que vamos a probar todos los productos que compré en Primor y en Primark Así que vamos a comenzar directamente Bueno chicos, ya me he puesto la base de maquillaje Y como habíais visto en el anterior haul, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba Para que echéis un vistazo Yo ya tenía el corrector de ojera de Sense, el Camouflage Plus Matte Y había comprado el Camouflage Plus Healthy Glow ¿Vale? Como mi párpado es graso voy a poner el mate en el párpado ¿De acuerdo? En el párpado móvil y en el párpado fijo Y en la zona de la ojera voy a poner el que es Healthy Glow O sea, que tiene como más hidratación De hecho tiene vitaminas y provitamina B5 Así que bueno, y es de larga duración y waterproof O sea, resistente al agua Entonces voy a comenzar Voy a comenzar con la sombra de ojo Porque no sé si van a tener mucha caída o no Vamos a estar utilizando la paleta del Primark Esta que os enseñé en el haul anterior Vamos a ponernos un poquito Y a mí últimamente me gusta utilizar una esponja Pero una esponja que no esté humedecida Que esté seca Así que voy a coger una esponjita que esté seca En este caso voy a coger esta De You Are The Princess Al ser mate Pues neutraliza también un poquito La propia grasa de nuestro párpado Para que no se hagan pliegues No se acumule en la zona de la cuenca Sombra de ojo Y bueno chicos No miréis mucho estas ojeras Que estas ojeras es a causa de una colonoscopia Así que por favor, obviadla Así que nada Vamos a comenzar con la paletita Yo ya había hecho unos swatches en el haul Así que no voy a swatchear más la paleta Vamos a utilizarla directamente Voy a intentar utilizar el máximo De sombras posibles Ya sabéis que cuando hago una reseña De cualquier producto No es hacer un look super fantástico Simplemente ver como actúan las sombras de ojo De acuerdo El mayor número de sombras de ojo Así que ya iremos utilizando esta paletita Al igual que las otras Que las tenemos ahí como un poco abandonadas Y las tenemos en nuestros cajones Porque somos unas ansias vivas Y todo lo que vemos lo queremos y lo compramos Decidme que no Sobre todo tú Marifé Ya sabes Marifé Bueno Pues esas paletitas que están ahí como escondidas Van a volver a salir Porque en diciembre os digo Que voy a intentar subir vídeo diario Esto va a ser todo un reto para mí Es el primer año que lo voy a hacer Se supone que se llaman Vlogmas Yo voy a hacer Vlogmas Os voy a llevar por ahí Os voy a llevar por sitios de la isla Os voy a presentar un poquito lo que es mi isla Pero también voy a haceros recetas Recetas para Navidad Como hacer el mojo picón canario Maquillajes para Navidad Para cenar de empresa o de amigos Como vestiros La forma más correcta según vuestro tipo de cuerpo Aunque aquí de correcto no hay nada Es lo que te guste y ya está Pero bueno Como personal shopper Pues voy a hacer un poquito personal shopper para vosotras Y nada Comenzamos con esto Que es lo que viene Bueno voy a utilizar el color este más clarito de aquí Para sellar lo que es El corrector que hemos puesto Y voy Como he estado hablando A quitar el pliegue Por si acaso se ha hecho pliegue Que en este caso no creo que se hubiese hecho pliegue Pero bueno Esta paletita no tiene espejo Y a ver No es algo que me moleste Pero como tengo que mirar para aquí Porque por aquí es donde tengo mi espejo grande Pues si que es un poquito incómodo Pero nada Lo giro un poquito más para acá Y perdonadme si miro para aquí Vale Ahora miro para vosotros Y como veis utilizo una brocha bastante grande Para abarcar todo el ojo Y así hacerlo mucho más Voy a comenzar Bueno Voy a comenzar Voy a comenzar Voy a comenzar por este color Que es entre naranja y rosita Para la transición Y venga Por qué no Vamos a hacer también hoy Un ojo de día Y un ojo de noche Para las que soy O un ojo más clásico O un ojo más atrevido Como lo queráis llamar También sirve Para las que son más clásicas Las que sois más atrevidas Así que nada Venga Este va a ser el ojo de día Y cojo otra brochita Para difuminar bien Y cojo mi limpiador de brocha Porque entiendo que vosotras No tenéis tanta brocha como yo Me acabo de entrar algo en el ojo Y lo limpio Si en primor Están estas latitas Y ya os dije Que esto Es muy sencillo Esto es como un estropajo Tipo estropajo de verga No de verga No sé si sabéis Lo que es un estropajo de verga Pero bueno Tipo un estropajo Con lo cual Os vale coger un estropajo Si no lo tenéis Hacéis así en el estropajo En la zona esta verde Del estropajo por fuera Coño Que voy a traerle el estropajo Para que veáis Lo que os estoy diciendo A ver chicos Esto es un estropajo Para que me entendáis Y esto es como Lo que yo digo Estropajo de verga Porque es como Mucho más duro Más fuerte Y esto pues Esto es nada Esto es como El estropajo De cuando te duchas En la ducha Así que nada Esta parte La parte verde Y para que veáis Como funciona Voy a coger una brochita Y vamos a coger Un color Oscurito Este naranja oscuro ¿Vale? Mirad ¿Lo veis? Es potente ¿No? Lo pongo aquí Pimienta Ta 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 Vale Lo veis ahí ¿No? Cojo el estropajo Limpio la brocha En circulito Y ahora Me voy a la mano De nuevo ¿Veis? Ya no hay producto Así que si no conseguís esto Y además lo queréis Mucho más barato Esto Vale Continuamos Con otro Colorcito Vamos a coger Ya habíamos cogido este Lo tengo al revés Antes Pero bueno Ya habíamos cogido este Vamos a coger Un poquito De este Marroncito De aquí Simplemente para dar Un poquito De profundidad No son muy polvosas La verdad Y lo voy a poner En la esquina Externa Del ojo Y vuelvo a coger Una brocha limpia O la que he utilizado Antes Para difuminar Lo que sería La cuenca Y lo integro Todo Un poquito Hacia afuera Para alargar El ojo Un poquito Hacia adentro Un poquito Hacia arriba Para subir Párpados Y básicamente Con un Eiline Y un poco De máscara De pestañas Que en este caso Yo ya tengo La máscara De pestañas Puesta Suficiente Este sería Un look De día Estupendísimo Nos vamos A por el look De noche Y este Si tiene que ser Pues aún más potente Y como habéis visto En el look De día No he puesto Nada de glitter Shimmer Nagrado Ni nada Porque si queréis Lo podéis poner Pero para el diario Para el día a día La verdad Es que no me gusta tanto A lo mejor Si echando un poquito De iluminador En las zonas Más altas Del rostro Pero ya está O sea En los ojos Es como Too much Demasiado Si podemos poner Que ahora si me acabo De dar cuenta Un poquito Del rosita Este Amelocotonado Con un poquito Del marroncito En la línea De agua O en la línea De pestaña Inferior Y bueno Ahí quedaría Como un look Un poco más terminado Pero ya está Listo Vale Nos vamos Limpiamos brocha Y nos vamos A por el look De noche Wow Acabo de tocar Sin querer Vale Nos vamos A ir Por tonos 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 Que no sean Tan Venga Vamos a irnos Otra vez Por el marroncito Este Aunque quería Probar otro Y lo voy a Coger Con el tono Este Que es como Más ceniza Un marrón Grisáceo Y lo voy a utilizar Como Transición Y veis Como estoy Haciendo Como Limpia Parabrisa Lo que sería Todo el arco Subiéndolo Hacia el Párpado Fijo Párpado Fijo Es este Que no se mueve El que está Justo En el hueso Párpado Móvil Es el que Se abre Y se cierra Y cuenca Es el que está Entre el párpado Fijo Y el párpado Móvil O sea La hundidura Quedó claro Porque el otro día Vi un vídeo Que madre mía La chica Como explicó eso Fue increíble O sea Yo no me hubiese Enterado de nada Ay Dios mío De mi vida A ver Vamos a hacer algo Diferente Ok Voy a coger Este Marrón Muy frío Porque tira A gris Así Entre marrón Y gris Si es verdad Que suelta Un poquito De pigmento Voy a ponerlo En la zona Exterior Del ojo Y lo voy a llevar Por toda la cuenca De momento Pigmentan No No es que sean Super pigmentadas Porque no lo son De acuerdo Pero se pueden modular Y eso está muy bien Porque ya he dicho Que cuando No sabes trabajar Con Sombras de ojo Demasiado pigmentadas Es mejor Que se puedan modular Y la verdad Es que no dejan Parches Para nada Me encantan Bueno Volvemos a la brocha De difuminar Y lo integramos Un poquito Bueno Vamos a coger Otra brocha Y voy a coger De unos fríos Para que veáis Como de los tonos Fríos Se puede Coger Y mezclar Fríos Con cálidos Me voy a ir Con el color Este Naranja Calabaza Terracota Y lo voy a posicionar También Un poquito Más Hacia adentro Del que hemos puesto Anteriormente Para darle Un poquito De calidez Chicas No tengáis miedo El juego O sea Esto es un juego Y los colores Están para jugar Así que Un día Que estéis en casa Que estéis aburridas Ya sé Siempre tenéis Muchas cosas que hacer No tenéis tiempo libre Ni para ir al jean Ni para maquillaros Ni para todo Salir corriendo Vale Ok Ok Venga No digo nada Pero para esas Que podéis encontrar Un huequito En vuestra vida Y tener vida propia No la vida De los demás Os animo A que os sentéis Un ratito Y os relajéis Y juguéis Con las sombras De ojo Que es súper divertido Ahora Porque yo lo digo Y veis Y veis como va quedando Hemos cogido tonos fríos Hemos cogido tonos cálidos Pero ahí siguen estando Los tonos fríos Y los tonos cálidos No se van Y ahora sí Vamos a coger Una brocha sintética Y vamos a intentar Posicionar Las sombras Prensadas Que serían Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Y ya luego Hay otras sombras Que estas son Tornasol Las veo perfectamente Ay de verdad Que cosa Tan 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 bonita Bueno A ver Por donde empezaría yo Y vamos a empezar Por la más oscurilla Y no le voy a dar Ninguna ayuda No le voy a poner Ni fijador Ni nada Vamos a ver Que tal pigmenta No está mal Creo que con el dedo Probablemente Este mejor O Ayudándolo un poquito Vamos a ponerle Ahora sí Un poquito Del fix De MAC En este caso Más que nada Porque cuando lo he hecho Así en bruma No me gusta Así que prefiero Utilizarlo Para estas cosas Ahora sí Que pigmenta Muchísimo más Y el color Es bastante bonito Es este De aquí De acuerdo Vamos a ir A por otro El siguiente Que sería Un poquito Más claro Limpio de nuevo La misma brocha Y voy a utilizar Y voy a utilizar De aquí Nos vamos a saltar Este es tornasol Y vamos a ver Que tal actúa Voy a ponerle directamente El fix Porque para qué Para qué Directamente lo hacemos Y ya está Mirad que color Tan bonito Es precioso Es precioso Y nos vamos A por otro Aún más claro Y voy a utilizar Este de aquí Que es el que os digo Que es entre dorado Tornasolado En rosa Ay Perdonadme Que no lo estáis viendo Y este lo vamos a posicionar En la zona del lagrimal Y voy a coger un espejo Porque Si cojo el que tengo Aquí al ladito Vosotras no me veis Como lo puedo Ay que maleducada Voy a coger un espejito Porque si no Vosotras no me veis Si me pongo a mirarme En el espejo Que tengo aquí al lado ¿Vale? Bueno Vamos a por ello Este color Es espectacular Muy 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 bonito Y ahora Con la brocha De difuminar Vamos a intentar Integrar Todo esto De aquí arriba Para que no se vean cortes Voy a posicionar Un poquito más Del tono grisáceo Y difuminamos Y vamos a utilizar El color este Que es entre Grisáceo Y marrón O un gris topo ¿De acuerdo? Y vamos a coger De nuevo El naranjita O terracota Para darle Un poquito De calidez Y vamos a coger Y cogemos El tono más Clarito De todos Que es el Base El que posicionamos En todo El ojo Y lo voy a mezclar Con un poquito Del plateado Clarito Ahora os diré Cómo se llama A ver Os voy a decir Cómo se llama Voy a utilizar El honeypot Que es el más Clarito de todos Con el que sellamos Con el Moulin rouge ¿De acuerdo? Y lo voy a poner Aquí Para iluminar Justo El arco De las cejas Y este sería El look De noche Vamos a hacernos Las cejas Que también tenemos Un productito Y os hablo De este producto Que os dije Que me regalaron De sense Me lo regalaron En primor Que tiene Esta particularidad Como tres Dientitos Para hacer Tres pelitos Y vamos a ver Qué tal Funciona Por lo menos En la mano Espectacular Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Funciona Aquí Como veis Solo lo estoy Utilizando Para Esconder La calvita Que tengo Ahí Y es como Que si lo utilizamos Así Hacemos tres pelos Pero si lo utilizamos En horizontal O sea Si lo utilizamos En vertical Hacemos tres pelos Pero si lo utilizamos En vertical Hacemos de pelo En pelo Así que Aquí sería Hacia abajo De tres pelitos En tres pelitos Y aquí De uno En uno Y ahora Esto sí Que no trae Cepillitos Para peinarla Pero vamos A coger Nuestro Cepillito Y la voy A peinar Y chicas Este es un producto Que me encanta Porque tiene Una tonalidad Fría Grisácea No es cálida No deja El pelo Como si fuera Naranja O así Un color Que no es nada Natural Súper Me encantó Voy a utilizar La máscara De pestañas También De essence La Estil 18 horas La extension Mascara With Lengthening Fibers O sea Que es De fibras Y Para que veáis Como es El packaging Y como es La brochita Es una brocha De silicona Más estrecha Por delante Y por detrás Y como Más Redondita Y grandita En la zona central Como veis Reconozco Que yo no soy Muy de Este tipo De brochas De silicona Me gustan Más las de Pelito Sintético Normal Pero bueno Vamos a ver Que tal actúa Vi como La recomendaban Otra chica Y dije Oye Vamos a ver Que tal Chicos No sé Si estáis viendo Lo mismo que yo Pero esta Máscara De pestañas Es la Caña Mirad O sea Aquí Tengo La máscara De pestañas ¿Cuál me puse hoy? También creo Que es De Si vale Me puse La Waterproof También de Sense La azul La I love La I love No sé qué Waterproof La azul Y esta Es O sea Ay me acabo De manchar No por favor Y esta es Realmente Espectacular O sea What A ver Puede Aparentar Que apelmaza Pero lo que hace Realmente Es dar volumen Por eso Porque tiene Fibras Y solo Le he dado Dos manos O sea Dos veces Muy muy bien Muy bien Muy bien Bueno Recomendada Al cien por cien Y voy a utilizar El corrector De ojera El Camouflage Plus Healthy Glow De Sense También Ya sabéis Que en el párpado Superior Puse El mate Y ahora Vamos a por El glow Bueno 20 horas después Consigo despegar El shipper O Cinta adhesiva Que le suelen deponer A estas cositas Dios mío Mira Qué horror Bueno Vamos a ver Qué tal Este Wow Súper Cremoso Este No es tan seco Como el mate Evidentemente No puede ser Tan seco Como el mate A ver Cuál me gusta más Si este O el mate Porque a mí El mate Me tiene In love O sea Pero In love Y voy a coger La esponja Sin Humedecer Para que No pierda Tanto producto Y Chicas Cubre Una pasada De deciros Que yo cogí El color 20 light Neutral Y yo quería El 10 Que realmente No sé si existe El 10 De De estos De los Healthy glow Si existe En el mate En el mate Y creo Que este Me viene Perfecto Creo que Incluso puede ser Muy parecido Al 10 Del mate Vamos a probarlo Este es el mate A limpiar La mano Tengo aquí Sombra de ojo Vamos a secarla Bien Y vamos a poner El mate Aquí Y el glow Al lado El mate Recordad Que acabo De Que os Acabo de decir Que es el 010 Y este Sería El 020 O el 20 Directamente El 20 Perdón El mate Es el 10 El light Rose Y El Glow Es el 20 Light Neutral Y efectivamente Como veis ahí El mate Es más rosadito Y este Es un tono Más neutral Ni amarillo Ni tira El amarillo Ni tira A rosa En cualquier caso Yo soy neutral Que significa Que vale Me valen Tanto Los neutrales Como los fríos Como los cálidos O sea El neutral Como el rosa Como el amarillo Tengo esa ventaja Gracias a Dios Así que nada Voy a ponérmelo Evidentemente En el otro ojo No vamos a dejarlo ahí Si tengo que deciros Que se siente Súper 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 Cremosito Y eso está genial Vamos a ponerlo aquí Este siento Que le va a encantar A mi madre Si le gustó El mate Que le puse Que la verdad Quedó Bella Mi mami Tengo que hacerle Un maquillaje A mi madre Que es una piel Más madura Mami No te ofendas Ojalá Llegue yo Por lo menos A tu edad Hija de mi vida Es otro tipo de piel Es una piel Más madura Entonces Lógicamente Actúa diferente A mi tipo de piel Igual que si cojo Una piel seca Pues actuarán También diferente A mi tipo de piel Porque yo tengo Una piel mixta O una piel Súper grasa Acnéica También actuará diferente Chicas No os preocupéis Por este piercing Que estoy siempre Para adelante y para atrás Porque ya he ido A comprarme uno Más pequeñito Lo que pasa Es que no tenían Y me lo van a pedir Y Tengo otra sorpresa Para cuando llegue A los 10.000 suscriptores Todavía queda Para eso Yo lo sé Yo lo sé Rosy No sueño Despierta Pero oye De sueños Se vive Pero para los 10.000 suscriptores Tengo Algo por ahí Programado Bueno Para sellar el maquillaje No tenía Nada No había comprado Nada Así que voy a utilizar Los All About Matte De Essence Que Los adoro Me encantan Voy a intentar Terminar ya Mis polvos De Wet n Wild Que aunque me encantan Tengo más por ahí Que tengo que Utilizar Si no Pues de abrirlo De haberlos abierto Se van a estropear Y este realmente Ya está Como para tirarlo Porque se parte En trocitos Y me va a hacer Una mala jugada Un día de estos Si se nos queda Muy marcado Cuando lo hacemos Cogemos una brocha Grande Limpia Y difuminamos 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 Tengo Dos iluminadores Nuevos Por probar Este Que lo habéis visto En un Haul Anterior Y Este Que lo viste En el Último Haul Que subí Este Este es el de Cosas Haul De Random No sé qué Y Este Es el último Último Que también Os lo pondré Por aquí arriba Los dos De acuerdo Y yo lo siento Pero tengo muchas ganas De utilizar El de Wet n Wild Este es en el tono Blossom Glow Hacía muchísimo tiempo Lo dije En el haul Que quería Comprar Uno de estos Iluminadores Porque son Súper Súper Famosos Igual que el Master Chrome Creo que se llama De De Maybelline Pero No había De Maybelline Así que Solamente había un tono Y era muy oscuro Para mí Este tono Lo siento Perfecto Y acabo de meterle La uña Que raro Rosy Bueno Así es como se ve Tiene esa florecilla Ahí Súper bonita Y vamos a ver Qué tal luce En el rostro Bueno Voy a coger Una brocha Más pequeñita Está aquí Ay Qué hilo Qué hilo A ver si me voy a estar pasando Y yo no veo nada Sí Sí se ve Lo que es muy sutil Y quizás yo estoy acostumbrada Ya a verme Sí pero sí se ve Ok Ahora sí Es como que va cogiendo Ahí El tonito Wow Chicas No sé Qué opináis vosotras Pero Os voy a hacer una comparación Y tantas ansias que tenía Por este iluminador Que no digo que esté mal Ojo Cuidado Tendré que verlo también por el día A ver cuántas partículas De shimmer O glitter Purpurinoso Por ahí tiene Pero Voy a abrir El glocomotion De W7 El que a mí se me rompió Y Y pues lo arreglé Pero No ha vuelto a funcionar Igual Y vamos a poner En este lado De la cara El glocomotion Lo estoy intentando abrir Como todo lo demás Para ver qué tal funciona Porque no sé por qué Me da la sensación Que esto no es todo lo que yo esperaba De hecho me veo Me miro en el espejo aquí Y me veo demasiadas partículas Del glitter Y tampoco me veo Ese No sé Bueno Vamos a por este Este recuerdo Que no podía pasarme Porque Bueno Chicas Decidme Con cuál os quedáis Con el de Con el de Wet n Wild O con el Glocomotion De W7 Yo tengo mi favorito Pero No os lo voy a decir Dejadme en comentarios Aquí abajo Con cuál os quedáis Con el de Wet n Wild O Con el Glocomotion De W7 ¿Con cuál? Bueno y nos vamos Con el colorete De El Primark Este costó Dos euros con cincuenta Y es en el tono Flutter O Flutter Y Ay se me cae Y os hice un set También Es un rosita Pero que tiene También partículas Muy 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 Fenitas De glitter Tiene mucha caída Eso sí Pero lo siento Un tono Bastante sutil Vamos a ver Que tan sutil es Es bien bonito Y juntándolo Con El iluminador Y el contorno Queda Precioso Me gusta Mirad que jugosa Queda la Ay Es que este Me lo pongo En la nariz O sea Hola Hello Como hacíamos antiguamente Que bonito Voy a ir a por Otros colores Que había Aunque realmente Este era el tono Más sutil Que había Había otro Que era un poco Melocotón También estaba Muy bonito Voy a ir a por El melocotón También con Brinito Porque queda Súper 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 Bonito Me encanta Vamos a poner Un poquito aquí Que estoy muy pálida Aquí la naricilla Y bueno Vamos a por Lo último Que es el labial Que habíamos Comprado Uno De Wet n Wild Ya sabéis Por el 4x3 No 3x2 Sino 4x3 Tengo Pegado De los dedos Todos los Estas cositas Me matan Bueno Había cogido Este Fucsia Que creía Que era más Granate Pero no Es Fucsia Pero aún así Vamos a probarlo Porque oye Para eso lo hemos Comprado No Para probarlo No sé Si quedará Del todo bien Con estos Looks Con este quizás Bueno Con este quizás Si Con este Pondría más Un color El color Calabaza De Essence Que me compré Que es tan particular Queda muy muy bonito La verdad Queda muy chulo Que es este de aquí Por si no lo visteis Son de estos Y es un color Beautiful Que lo mezclé Con otro Os dejaré también Si puedo Y me deja Tantas tarjetas Y si no En la cajita de información Vais a tener los enlaces A los videos Anteriores Vale Aparte de las tarjetitas Que siempre aparecen Por la parte de aquí Pincháis en la Y esa que está Dentro de un círculo Y ahí Se despliega Y ahí tenéis Vídeos anteriores Para que veáis Como actuaba Cada producto De lo que Os he ido Nombrando Que he Utilizado Anteriormente Ok Así que nos veamos A este De Wet n Wild Este Color Que parece Más rojo En cámara Pero es Como fucsia Y deja el labio Como medio tintado El Cherry Picking Y voy A perfilarlo Porque Yo no puedo No puedo No puedo Sin perfilarme Guau Chicas A ver Sé que este Color No es El más Apropiado Quizás Para El look De ojos Vale Quizás Para este Sí No No está mal Aunque Tampoco Lo veo O sea Yo Este tono De labio Lo pondría Con un Ahumado Negro O Simplemente Con un A-Line Negro Y ya Y quedaría Increíble Es un tono Guau O sea Me creía Que no me iba a gustar Para nada Es verdad Que me he perfilado Con El perfilador De Gigi Hadid De Maybelline En el tono Fue este El que cogí No Chicos No puedo deciros En que tono es Porque A ver Gigi Hadid Sacó Creo que Solo dos perfiladores Uno Que es más robo tomate Y otro Que es más Cereza Como Sí Como más Color Fucsia Por decirlo No fucsia Granate Cereza De acuerdo Entonces Es el color Que es más cereza No el rojo De acuerdo Os doy la demostración Este es el rojo tomate Y este Es el que he utilizado yo Que es El cereza El de arriba Es más rojo Y el de abajo Pues es más Rosa ¿Vale? Bueno pues ese es el que he utilizado Como perfilador Y relleno Y el color este Recordarlo El Cherry Pinky No sé si ahí Va a salir o no Y de todas formas Os dejo el enlace Aquí abajo De acuerdo Este color es Súper Me encanta Me encanta Me voy a ir a la cama Con él Bueno Dicho esto Cosas que recomiendo Y cosas que no Las recomiendo todas 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 Me han encantado El corrector dosgueras Me ha encantado El El colorete Me ha encantado Los dos iluminadores Aunque uno Ya lo habíamos probado Y ya tenéis un montón de reseñas Me han encantado Uno más que otro Sí Yo os he dicho Que pongáis aquí abajo Con cuál os quedaría Si con el De Wet n Wild O con el Glocomotion Vale Las sombras de hoja No sé si las he nombrado Pero las sombras de ojo Espectaculares Muy bien Se pueden modular Perfectamente Los tonos Tornasolados Y Prensados O Horneados Quedan preciosos Es verdad Que necesitan Un poquito de ayuda Pero Por una paleta De 10 euros Con 20 sombras de ojo Y muy variada Me parece Super El lápiz Que me regalaron Para las cejas De Essence Un 10 Sinceramente Y encima No se mueve De ahí Para nada Ni siquiera Transfiere Muy guay La máscara de pestaña Es la caña De España Chiquilla Esta máscara De pestaña Ya sabéis Cuál es Id a por ella Es como un color Malva Perlado ¿Vale? Y es Lo que os digo La Lash Station Máscara With Leg Tenning Fevers Haced ahí Una captura De pantalla También Y es que Deja Unas pestañas Increíbles ¿Qué más deciros? Creo que no queda Nada más De lo que he probado Queda por probar Algunas cositas Como son Las Los pigmentos Sueltos Del primar Que al final Pues no los probamos Y Creo que no Falta Nada Más Si Hacer una Yeline Porque también Tengo una Yeline Que también Me regalaron Pero bueno Poquita cosa más Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Suscribíos por aquí Abajito Acordaros Y Muchos besitos Bye Bye